Y estamos aquí listos para iniciar nuestro podcast, episodio número 3. El tema es, ¿se puede conseguir mejor precio sin usar corredor de bienes raíces? Evelyn, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esta pregunta? ¿Se puede conseguir mejor precio si una persona se va directo con el dueño de la propiedad? Bueno, me voy a enfocar precisamente en la parte que, digamos, soy especialista en los proyectos residenciales. Yo diría que no puedes conseguir mejor precio si evitas un corredor. Por lo menos en el caso de proyectos residenciales, los proyectos residenciales trabajan con lista de precios, que son listas de precios estándar. ¿Por qué? Porque los proyectos cada dos o tres meses revisan sus costos y el precio es $118,000, el precio es $118,000. Que usted como cliente vaya directo al proyecto y diga, no, yo vengo solo sin corredor, no le va a dar ni le va a garantizar a usted un mejor precio. Muy por el contrario, lo que sí puede pasar es que usted como cliente pierda muchas promociones. ¿Por qué? Porque su corredor está diestro en el manejo de créditos hipotecarios residenciales y digamos que usted es médico. Usted sabe que los médicos tienen muchos beneficios, sus profesiones tienen muchos beneficios. O todo el personal de salud. Pero de repente usted como cliente directo no lo conoce y se puede perder una promoción con el banco, una promoción de gastos legales gratis, una promoción de avalúo, una promoción de un bono en línea blanca. Puede pasar por alto muchos detalles a la hora de firmar una carta de términos y condiciones que usted no conoce. Pero su corredor sí se lo puede explicar bien, así como también puede perder promociones que le puede brindar la promotora o la constructora como gastos legales, como grama, beneficios a futuro. Cosas que como simple cliente usted solo va buscando una casa y ellos le venden una casa. Si usted no pregunta por la promoción, usted no se enteró. Así de sencillo. Entonces, el hecho de acercarse a una constructora o a una promotora a comprar una vivienda de manera directa no le garantiza un mejor precio. Muy por el contrario, lo que sí tiene garantizado es que alguna promoción se va a perder, algún beneficio va a dejar pasar y puede omitir información que puede ser relevante para el futuro de su bien inmueble. Eso es lo que considero en base a eso. Yo opino en ese punto que las personas al tratar de no usar el corredor y pensar que directo van a conseguir algo mejor, al final nunca les funciona. Uno de los ejemplos más clásicos es que nosotros negociamos cosas especiales con los proyectos y nosotros sabemos qué promociones van a venir. De repente uno le puede decir al cliente, oiga, tú sabes qué, va a venir esta promoción. Creo que esto es lo que tú estás buscando porque nosotros al tratar al cliente sabemos sus necesidades, cuánto quiere invertir, dónde lo quiere, etc. Por consiguiente, el corredor te va a llevar a las opciones precisas. Pero si tú te vas directo a una constructora, ellos solamente se van a enfocar en qué? En vez de en un solo lugar. Y si no preguntas la promoción o tampoco te van a decir no, mejor no se pare ahorita porque le vamos a dar una promoción mejor después. Ellos no te van a decir eso. Yo lo que quiero es que cierres y punto. Y no solo eso, sino el hecho de que también siempre que tú trabajas con un corredor o que tú, así como tienes tu médico de cabecera, tienes tu abogado de cabecera y tienes tu corredor, el corredor te va a dar un abanico de oportunidades de inversión donde la compra de tu casa, digo, obviamente es para uso familiar residencial, pero no deja de ser una inversión a futuro y es una de las inversiones más importantes de tu vida. Entonces te va a presentar un abanico de opciones y de oportunidades de inversión que te van a garantizar precisamente tu esfuerzo, tu inversión y el futuro tanto suyo como el de su familia. Y no solo es aplicable a los proyectos residenciales, todas las demás propiedades. Muchas veces el comprador se acerca de manera directa al dueño creyendo que va a encontrar mejores condiciones y muchas veces lo que consiguen es que el dueño de la propiedad le cierre las puertas a cualquier negociación de manera nefasta. No ha nacido ni la transacción y murió de manera inmediata por muchos factores que el comprador desconoce. Porque desconoce cómo tratar al dueño de la propiedad, porque no tiene una noción o una realidad de el valor que se está manejando en el medio, porque su propuesta estuvo muy por debajo o en daño hacia el comprador hizo una propuesta muy por encima de lo que en realidad valía esa propiedad. O sea, siempre tener un corredor le va a garantizar a usted la tranquilidad en cualquier transacción inmobiliaria que usted haga. Dos puntitos más interesantes ahí en la parte de las compras de casa. Si usted se va directo, en el proyecto le van a decir todo perfecto, pero el corredor sabe que no hay propiedades perfectas y de repente un detalle que usted pidió que no desea en su casa nueva, a lo mejor ellos se lo omiten. Pero uno sí le puede decir, mire, yo sé que este proyecto a usted le gusta, pero usted no quiere esto. Este proyecto lo tiene. Vamos a decir un ejemplo abierto. El cliente desea bloque y nunca se topa el tema, no se dice nada y se va y se construye la casa con otro material. Ya entonces el cliente quedó en algo que no quería. Ese es ese punto. El otro puntito interesante es que con un bienes raíces usted ahorra muchísimo tiempo, porque no tiene que ir a cinco bancos. Eso se hace directo de nuestras oficinas, directo en Ciudad Panamá donde están las aprobaciones. Así que en ese punto de las casas, de comprar casas, pues es mejor ir directo con un corredor de bienes raíces. Y si ya nos vamos a la parte de compra comercial, compra de un lote, es mejor con un corredor, porque el corredor conoce todos los detalles de esa propiedad. ¿Sabe lo que el dueño de esa propiedad está dispuesto a recibir como último precio? ¿Usted no lo sabe? El corredor sí. Y le va a ayudar a tratar de cerrar la transacción de una forma eficaz. También, ¿qué sucede con las personas que tienen propiedades y no utilizan corredores? Y dicen, ah, no es que el cliente me va a llegar solo. Sí, le puede llegar solo, pero a lo mejor el cliente no está aprobado en el banco. Y entonces, ah, no es que yo voy a, voy a, yo te voy a comprar la propiedad. Y dice la persona dueña de la propiedad, ajo, me ahorré el corredor de bienes raíces. ¿Qué sucede? La persona sí tiene las intenciones de comprar, va al banco, pasan dos meses y no lo aprueban. Pero en el interín llegó un verdadero comprador, pero como usted ya se comprometió con el otro que le dijo que sí y se chocaron la mano, que de palabra, que no sé qué, perdió un comprador de verdad por pensar que el otro sí iba a comprarle. Porque al final bienes raíces le lleva un comprador que está listo para compra. Ya el corredor sabe si aplica en el banco o no aplica, hasta qué monto llega y se va directo al cierre. No es que en el camino va a descubrir que esa persona que tiene interés, a ver si aplica. Y me ha pasado fácil, así, tirando mente en los últimos dos, tres años, cinco veces, en propiedades de compra, en propiedades de alquiler. No es que ya yo me comprometí con no sé qué cosa, que él dice que le va a caer una plata, dice que en el banco lo van a aprobar. Pero eso, del dicho al hecho, hay mucho trecho. El corredor de bienes raíces ya sabe si esa persona aplica o no aplica. Así que resumiendo, el podcast del día de hoy, es mucho mejor y mucho más beneficio que usted consiga un corredor de bienes raíces para que le ayude a encontrar la propiedad que usted desea comprar o alquilar, o las personas que tienen propiedades, buscar el corredor de bienes raíces y le lleven clientes aprobados y listos de cierre. ¿Algo más que deseas agregar en ese punto? Bueno, solamente recomendarle a los clientes que siempre se asesoren por personas expertas en la materia inmobiliaria porque van a estar seguros en la transacción, van a ahorrar tiempo y sobre todo van a estar seguros, van a evitar estafas, van a evitar un montón de situaciones que muchas veces el cliente pierde del radar porque no las ha visto y no las ha vivido, pero uno como corredor ya sabe cuándo la cosa no viene bien o cuándo hay algo raro en medio. Así que solo por esa razón ya usted como cliente debe siempre preferir que un corredor lo guíe en toda transacción de compra-venta o alquiler inmobiliario. Bueno, mira, ahora que mencionaste la parte estafa, así como ya para cerrar el último punto de por qué los corredores son necesarios, nosotros tenemos unos clientes que son extranjeros y ellos pues normalmente están muy acostumbrados a manejarse siempre con corredores. Él viene el cliente, él tiene una finca y nos dice oye yo tengo este comprador y ya me dijo que me va a comprar y no sé qué y me dio este contrato para firmar. ¿Qué hizo el señor? El señor nos trajo el contrato y le dijimos oiga, si usted firma este contrato, usted traspasa su propiedad sin recibir un dólar. El señor hasta que se asustó, pero a la vez se sintió muy aliviado porque vino a través de nosotros y nosotros le pudimos asesorar. Entonces, evítese un problema, evítese algo legal, evítese una estafa, ahorre mucho tiempo con bienes raíces y en ese caso le recomendamos nuestro servicio. Estamos siempre aquí para ayudarles. Evelyn Fuentes y Wiyong Fung de Prestige Panamá Realty. Hasta el siguiente podcast. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!